Todos a una chicos Menudo trabajo, eh Adelante Vamos Vale, lo que sea Aquí vienen, armas preparadas Adelante Con VCE a reparar esos búnkeres No hay suficientes minerales VCE listo Cualquiera que me oiga Estamos atrapados cerca de la estación Backwater Ayuda Ese Jude la hostia ¿Quién quiere un poco? Espero que esto merezca la pena ¿Quieres bronca, chaval? Entendido Anexo completado No hay suficientes minerales ¿Quién quiere un poco? Abran paso Allá voy Unidades voladoras